Hola que tal amigos de Skiller Autos, espero que se encuentren muy bien. Muchos me han estado preguntando que cual aceite es el mejor para su auto, si el mineral o el sintético. Así que en este video vamos a ver las diferencias que tienen estos aceites y así poder llegar a la conclusión de cual será el mejor para nuestro auto. La principal diferencia que tienen estos dos tipos de aceite es la forma en que se obtienen. El aceite mineral se obtendrá durante el proceso de refinación y destilamiento del petróleo, mientras que el aceite sintético será creado en laboratorios mediante complejos procesos químicos con el objetivo de modificarlo molecularmente para que cumpla con las condiciones y prestaciones requeridas. Otra gran diferencia es que las moléculas del aceite sintético serán más uniformes en tamaño que las del mineral, haciendo que exista una mejor lubricación entre las piezas. A continuación veremos las características de cada tipo de aceite. Características del aceite mineral Son más económicos debido a que es más barato su fabricación. Su durabilidad es menor que la de los aceites sintéticos, aproximadamente unos 5.000 kilómetros dependiendo de la marca. No son recomendables para temperaturas ambientes extremas, por debajo de los 10 grados centígrados o por arriba de los 40 grados centígrados, aunque también existen aceites minerales especiales para estas temperaturas. Son ideales para motores de 1994 hacia atrás, debido a que estos autos no están preparados para el uso de aceites sintéticos. En motores modernos harán que la vida del motor sea menos longeva que usar un aceite sintético. Características del aceite sintético Tienen un costo de casi al triple que los aceites minerales. Su vida útil será más prolongada que los aceites minerales, entre 10.000 y 15.000 kilómetros aproximadamente dependiendo de la marca, lo cual compensará su precio. Proporcionan una protección superior a los aceites minerales debido a que su comportamiento es mucho más estable a diversas temperaturas. Contienen mejores detergentes que harán que el motor se mantenga más limpio. Generan mucho menos residuos en el circuito de aceite. Hará que las piezas tengan un menor desgaste prolongando la vida del motor. Y habrá un menor consumo de aceite. En medio de estos dos tipos de aceite están los aceites semisintéticos, que básicamente es la mezcla entre un aceite mineral y uno sintético, por lo cual sus características estarán a la mitad entre ambos. Por ejemplo, su vida útil será de unos 10.000 kilómetros aproximadamente dependiendo de la marca. Su precio será más caro que los minerales pero más barato que los sintéticos puros. Protegerán mejor que el motor que un aceite mineral pero no tan bien como uno sintético. En conclusión, ¿cuál aceite debemos usar? Si tu motor es anterior a 1994, quédate con el aceite mineral, ya que el uso de aceite sintético podría remover residuos que funcionan como una especie de empaque y hará que el motor tenga pérdidas de aceite. En autos posteriores a ese año lo mejor será revisar el manual para checar qué tipo de aceite recomienda el fabricante. Si dice que mineral, no habrá problema que uses mineral o sintético. Pero si dice que uses sintético, deberás usar solo aceite sintético, ya que el mineral podría traer problemas para tu auto como un mayor desgaste. Al final el precio elevado del aceite sintético terminará saliendo casi igual que el aceite mineral, debido a que en lo que realizas el cambio de aceite sintético a los 15.000 kilómetros aproximadamente, con el aceite mineral ya habrás realizado dos o tres cambios de aceite. Así que si te es posible cambia a aceite sintético y así le estarás dando una mayor vida a tu motor. Y por último, sea cual sea el tipo de aceite que usen, siempre hagan los cambios de aceite a tiempo, sin sobrepasar el rango máximo de duración, así lograrán mantener el motor más limpio y alargarán su vida. Si te gustó el video por favor dale like y comparte, no olvides suscribirte y activar la campanita para que así recibas las notificaciones de cuando suba un nuevo contenido. Si tienes algún comentario o duda déjalo en la parte de aquí abajo. Nos vemos en un próximo video.